Yo digo que Diosito me mandó para que lo cuidara, para que toda mi vida lo cuidara. Yo digo que Diosito me mandó para que lo cuidara, para que toda mi vida lo cuidara. Tengo 10 años y Irán es mi hermanito. Lo que me gusta de él es que es muy divertido, apapacho y también muy cariñoso. Yo creo que el autismo no lo hace diferente. Yo le diría a las personas que tienen un hermano con autismo que tienen mucha suerte porque pueden convivir y hacer unas actividades con ellos. ¿Cómo me veo? Pues muy feliz, que ya lo cuide muy bien, que ya tiene esposa e hijos, un empleo. Lo veo así y que pasaremos los mejores momentos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!